Bueno, de nuevo Vamos No, estás re mal ahí Gaby Le voy a pedir a Macri que nos corte el pasto Sí, ¿no? Sí Abracito a Rodríguez El mejor vuelo de Gaby Ay, para qué mierda lo dije, el peor vuelo de Gaby Gorda pelotuda moviendo los brazos Sí Tenés que volar a los salvajes y se van todos Ya se fue, ¿eh? Sí Es agresividad de Caputo Es agresividad de Caputo Las ráfagas se lo... Sí, se lo arrebatan mal, sí, sí Pero ahora Ahora que corté este, vea Para mí el tema que puede estar pasando Muy humildemente, ¿no? Viene ese giro ahí Excelente ese giro ahí Excelente ese giro ahí No terminaba de girar más 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 Sí, sabe? ¿Qué es eso? ¿Puedo hacer? Si Si, pero detrás nuestro Hijo de puta, que le pasa? Si Tráelo, tráelo pues Si Pues si, no tienes suerte